Es ceratopiano, pero ceratopiano antiguo. ¿Qué pasa a estas arqueologías? ¿Sacando antiguo a cera para buscarnos antiguas civilizaciones? Ceratopiano antiguo es el lenguaje. Ceratopiano antiguo. El nuevo es más, tranquilo. Están todavía recuperándose los devastadores efectos de la guerra civil, de la cual os hablaré a lo largo de esta semana, porque ha sido dura, ha sido cruenta y ha sido una verdadera sangría, sobre todo para un mando. Así que ya iré a un momento. Un día tengo que comprarle esas cacharras de acero para limpiar las orejas. Jodo, así ha tomado por culo de atopía. Ese día es el exterminador. Bueno, chicas, vamos a hablar de Venom. Venimos contentos y tal, pero realmente estamos un poco decepcionados con Venom, o yo por lo menos sí que lo estoy. A ver, yo decepcionado no creí que arriesgarían más, pero al final y al final y al cabo también no me parece nada. Es comprensible, ¿eh? Sí, es comprensible. Puedo entender la decisión de rebajar un poco para dejarlo todo el PG-13, para esa calificación. O sea, no voy a ver a Venom comiendo cabezas. Sé que come cabezas, pero no voy a verlo. Te van a decir que come cabezas, pero no voy a verlo. Y es lo que hay. El caso es que Sonia ha confirmado que la peli va a durar una hora cincuenta y dos minutos. Va a ser PG-13. Os recuerdo que antes del estreno de Megalodon, Rubén Fleischer, el director de Venom, dijo que no sabían todavía que calificar que ni iban a tener. Sí, pero ahí tú no te entao cuando lo hago con el estudio, le bajaron la violencia a Megalodon, le hicieron un montaje. Sí, funcionaba. Sí, funcionaba, pero ahí se nos trajan y reconoce su película, lo dijo él. Sí, yo no lo he tomado a ver todo. Bueno, el caso es que al final se queda con PG-13, yo creo que estoy prácticamente seguro de que tienen dos montajes aquí hechos. Si no Rubén Fleischer nunca hubiera dicho dos meses antes del estreno de la película que todavía no saben qué montaje van a hacer. O tenían dos ideas un poco más violentas. Y yo creo que simplemente, eso es lo que yo creo que van a sacar. Creo que en el futuro, en el Blu-ray igual te vende la versión explícita y tú puedes ver una versión explícita en la que simplemente serán añadidos a las estenas que vas a ver añadidos donde hay violencia explícita. La violencia se ha recortado, no sé, pues se habla de Megalodon, por ejemplo, los momentos de los ataques que se cortaban y no había sangre ni había... Yo creo que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el momento del trailer, ¿no? En el momento del trailer, te va a dar un vesico... Igual ponemos un plano de la puerta del establecimiento y escuchamos gritar, ¿sabes? Sí, algún cambio de lámpara. A ver, que la película realmente no va a cambiar realmente nada. O sea, la historia de la película, te muestro o no te muestro una violencia, va a ser la misma. Va a ser la misma, exactamente. Otra cosa es que el tono, el tono que hubieran explotado en Sony, yo creo que lo que deberían haber hecho era arriesgarse, no por el hecho de mostrarnos o no la violencia, porque yo, sinceramente, a mí no me gustaba la casquería. Realmente de los dos, el fan de la casquería es J. Sí, pero yo creo que deberíamos haber apostado Sony por esto, porque si hubiera triunfado con una calificación R, estaríamos derribando otra piedra, porque la Fox la ha derribado, la Fox la hemos perdido ya por el camino, porque se ha ido con Disney, entonces hemos perdido esa vía. Otras, ¿has visto la película de los nuevos dibujos animados que va a sacar Disney de Super Heroes Secretos? El de Rising, sí, Marvel Rising, sí. ¿Y para qué te pasa? ¿No te gusta nada? Lo estoy viendo, Diego, exacto. El equipo es un engendro, eh. Son los guerreros secretos que han montado en Comic. Pero el equipo es un engendro. Que son una vez, son para adolescentes, y los dibujos así, o verlos y decir, en serio, con lo bonitos que eran los vengadores, los más poderes de la Tierra, estaba muy bien esa serie. De todo lo viejo, pero de aquí a una parte, tío, los últimos años, todos esos dibujos animados empiezan a darme patera. Y mira que yo ahora me ha gustado, tío, de Super Heroes me reía, mira que me reía con, me lo pasaba bien con los vengadores más poderosos de la Tierra, los jugadores, la primera que hicieron, de General Singer Disney, estaba muy bien. Ya la de vengadores Raúl y me pareció una mierda. No he visto una serie de más de dibujos desde que me ponían de pequeño. Pues... El que era cutre. Sí. Era la hostia. De los noventa. Es ese. Se iba a pasar por los juegos en los cómics, pero era divertido. Era la hostia, tío. Además salía todo dios. En un momento dado salía Morbius Blade. Todo el mundo. El motorista. Factas. Manos X. Parecía una fiesta de cosplays. Sí. Tres capítulos. Oye, que vamos a un invitado. ¿A quién? Venga, va a ser este. ¿Pero por qué? ¿Le haces este tío aquí? ¿Le haces? ¿Pero por qué? Porque sí. Sí, empezaron a aparecer. Alegría, se acaba el tío. Hostia, lo todavía se cumplió de 35 años de... Na, 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 na. Inspector. Cacha. Hostia, 35 años. ¿Qué fue? Un amigo estuvo haciendo el chiste. Y estoy recordando la película horrible de Macio... ¿Hay película de Inspector Lóchez? Hola, Julio. No, no es una película. Es un engendro extraño y asqueroso y horrible que sacaron. ¿En escala de Daredevil? ¿Cuántos Daredevil son? Un y medio. ¿Un Daredevil y medio? Sí, hostias. Hostia, si hay alguna película que sea un Daredevil. ¿Saker Punch en qué escala lo ponemos? Saker Punch estaría media tabla, eh. Yo podría cinco Daredevils, eh. Media tabla. Medir por Daredevils, eh. Media tabla. Es como... Ayer fueron los de... La palabra. Ahora ya hemos terminado de hablar de Venom. Ya sabéis nuestra opinión. Mike Steven Johnson, joder. Hemos terminado de hablar de Venom. Dentro de poco vamos a hablar mucho de Venom porque se estrenan en nada. Queríamos ganar, pero queríamos comentarlo de la característica. Vamos a tener parte de los trailers. Vamos a tener más información, vamos a tener más resultados. Y sobre todo previsiones. Las primeras críticas en Estados Unidos cuando llegan a verlo. Correcto. Todo ese tipo de cosas. Estaba de todo mal caso. Que al hilo de los Daredevil, de la medición en Daredevil de las pelis. Eh... Ayer ponen un tweet los de DC Universe, que es la plataforma esta de DC. Sí. Que ya está disponible en Estados Unidos. Sí. Vale. Todavía solo con contenido clásico. Vi la foto Starfire. Entonces... Si quieren mañana hablamos de Starfire. De tal y tal. Bueno. El caso. Vaya puta mierda de personaje ahora mismo de verdad. Y el fondo de la foto. Y sin embargo, es que esa serie de verdad que me tiene en bipolaridad. Porque cinco minutos antes de ver el engendro terminal de Starfire y de Chico Bestia. Vi una foto de Jason Todd con D-Crazy. ¿Qué haces tú? Todos lo ven mirándose y dices, hostia, hasta ahí. Y luego ves eso. ¿Ves tú? Haces tú. Hasta ahí. Y cinco minutos después. Esto no. Esto no. Es que es Starfire. Sí, sí, sí. Pues eso. Que... Te venden lo siguiente. Todavía no... Te ponen un Twitter en el que ponen... No sabes cómo celebrar Batman Day y tal. Pues te recomendamos estas películas. Y te ponen Batman Begins, se ponen el caballero oscuro, tal, tal... Y ponen al final Batman y Robin y haces tú. ¿Qué? 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 Un 8 en la vez tranquilamente. Un 8 en la vez tranquilamente. No sé. Es que ojo a esa película, eh. ¿Qué? ¿Podríamos algún día analizar las peores películas de superhéroes una por una? O sea, crear una sección. Crear una sección en la que hablamos de esa película. ¿Sabes de qué decir? ¿Cómo empezamos Spawn? Rememierdando. En vez de ver rememorando, rememierdando. ¿Qué os parece? Solo eso. Dejad comentarios sobre eso y empezamos la semana que viene. O sea, en realidad es un trabajo duro para nosotros porque tenemos que volver a verlas. Vamos a apuntar las cosas que queremos comentar y eso. Es duro, es duro. Yo voy a hacerlo tarde, Bill. Y la película de Electra. Adoro Electra. Con toda mi alma es mi Electra. Es mi niña. Haremos un calendario. Pero esa película. Haremos un calendario. Haremos un calendario donde cada semana veremos un truño y comentaremos ese truño. Pero solo si queréis, ¿vale? Dejad comentarios si os mola la idea y quedamos la semana que viene. ¿También valen cosas tipo He-Man y los Masters del Universo? Mierda de superhéroes. No sé técnicamente, son superhéroes. Es que si metes eso hay que ver Dragon Ball Evolution y yo paso. Yo paso, tío. Entonces yo metería superhéroes. Superhéroes en plan de Catwoman. Los Cuatro Fantásticos. ¿Sabes? Las dos de Shoes Schumacher con Batman. Todo eso. Pero no vamos a ver Roger Corman y esas mierda, ¿vale? O sea, si no. Película porque Roger Corman va a cara de perro, ¿sabes? Tú y Roger Corman ya sabes que no hay dinero. Claro. Que lo hace como puedes. Pero digo esas pelis ambiciosas. Casteando ya Halli Berry en el mejor momento de la historia de Halli Berry. Para ser Catwoman, para esa mierda, ¿qué haces? Sí, bueno. Te digo Spawn. Spawn, que era otro pelito ambicioso. Todo eso, ¿eh? Las del Castigador, las de Ghost Rider. Las dos primeras de Castigador. Más que Stevenson otra vez. Me vas a hacer pero otra vez Ghost Rider. Hay que ver todas esas. Todas. Maravilloso. Todas. Bueno, me ponen a Ghost Rider sin Sky. Y yo creo que la última será una película que está entre el bien y el mal. Porque a mí no me acaba de disgustar, pero tampoco es para tanto. Que es la de Constantine. Tampoco es tan mala como el resto. Si la compañeras. El problema es que puede ser muy parecido a Constantine de los cómics. En algunas partes. Pero en otras intentan venderte el exorcista extraño. Y... No sé. Y aparte es que el problema es que me rascaba mucho. Es un actor que me encanta. Lo adoro. Es la hostia ese tío. Pero como Constantine no... No te acabo de convencer. Vale. Pues ahora tenemos tarea. Si os gusta la idea. Dejamos hasta el domingo para que estéis dando la turra. Igual hacemos una encuesta de estas. No, no. Incluyamos X-Men y Apocalipsis. Incluyendo casi todos los X-Men. Es que ninguna película de X-Men es buena. X1, X-Men. X1, X2 y... 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 Esos maratones. Esos maratones... Ganaron la guerra a los... Mucho. Ganaron la guerra a los tecnologistas. Ya sabes que había una guerra entre primitivistas... Y... Ya sé, ahora tienes una tecnogracia en la cabeza. En la oreja en lugar de una teocracia. En una teocracia. Eso es. Así es, cariño. Así es. Ganaron... Lo adelanto. Cada semana iré diciendo algo en el recordado. ¿Vale? Ganaron los primitivistas. y además de muy largo muy largo los borges de star trek ha dicho por dios por los por de la parte de la parte de la parte de la parte